...cosas, pero la que, en este caso, la que las vivió, la que las sintió, la que las carga, sos vos. ¿A los 10 años comenzó? En realidad es el recuerdo que tengo, pero es de los 5 años que él ingresó a mi vida, así que es como gran parte de mi infancia no la recuerdo aún. Sí, vuelven a aparecer imágenes y a partir de que hice la denuncia, con las pericias y al conocer a otras chicas que se animaron a hablar, fui recordando, o yo le digo que son síntomas que han quedado, secuelas que han quedado en mi cuerpo, y ahora las comprendo, gracias también a las historias de las chicas, pero sí, son pocas las imágenes, pero mi cuerpo sí lo recuerda. Bueno, digamos 10 años, ¿dónde vos ibas al colegio? Sí. ¿Es un colegio religioso? Sí, él era representante legal del colegio. Sí, entonces él no te era representante legal del colegio. O sea, ¿no te daba clases? No, pero venía a las clases y venía con una listita y siempre nos sacaba y decía, bueno, a confesarnos y ahí también. Es igual. Entonces el hombre se presentaba en la clase y tenía una lista y decía, ¿a confesarse? Sí, sin que uno diga, me quiera ir a confesar. ¿Y a dónde te llevaba? A un cuarto que estaba ahí en el colegio. En realidad estaba todo conectado. Él tenía acceso directo porque estaba su casa, la iglesia, el jardín, y después venía primaria y secundaria. Y todo estaba conectado con una puerta. ¿Esto dónde físicamente? ¿En qué lugar? En Caseros. En Caseros. Sí, en el colegio de San José Obrero. San José Obrero. ¿Y tenía preferidas? Sí. De hecho, hablando con compañeras y que hoy me vuelvo a contactar, me decía, May, vos siempre estabas al lado de él. Siempre estabas al lado. Siempre él te llevaba para todos lados. Los actos del colegio finalizaban quizás con algún baile y con quien bailaba era conmigo. Yo la realidad es que como recién a los 17 años empecé a sentir rechazo hacia él. O sea, nunca, no entendía por qué sentía rechazo. Pero bueno, como él era íntimo amigo de la familia, era como, pensaba que yo era la que estaba haciendo mal. El tema de siempre de uno asumir la culpa que no tiene. Sí. Se asume la culpa que uno no tiene. Sí. Pero claro, tenías 10 años, 12, 13, 14, 15. ¿Qué miércoles ibas a saber? Sí. De hecho, a los 12 años, mi mamá me encuentra un cuaderno donde le pido a Jesús que me lleve. Y bueno, mi mamá frente a eso empieza a hacer terapias. Y nada, él con la excusa de, bueno, voy a hablar con Maylin para ver cómo está. Siempre me llevaba aparte. ¿La idea del suicidio te surgió a los 12 años? Sí. Es decir, que a esa edad, para vos, no solamente era un daño, sino, a ver, me quiero expresar bien. Lo veías como no natural y además perjudicial, dañoso. Sí, de hecho a los 21 años intenté suicidarme de nuevo. No lo pudiste superar en ese tiempo. Lo que pasa es que cuando lo recuerdo, ahí es como, al no ser escuchada, el daño es doble. Si bien mis papás sí actuaron, hicieron la denuncia en el Obispado, yo no estaba en condiciones para hacer una denuncia penal en ese entonces. Y nada, la Iglesia considera que para poder seguir adelante necesitamos, al menos en Argentina, una denuncia penal. ¿En este momento está preso? Sí, él está detenido en Consejo de los Suárez, en San Martín, desde el 14 de julio del año pasado. Bueno, en algunos casos, no digo en todos, pero en algunos casos tarda, pero llega. Lástima que a veces tarde tanto. ¿Qué edad tenés ahora? 30. ¿30? ¿Lo seguís llevando? Sí. Sí, pero mejor. Sí, igual es un día a día, más cuando tenés una hija. ¿Tenés una hija? Sí. Bien, bien. ¿Formaste familia? Sí, actualmente estoy separada. No, está bien, pero lograste formar una familia, tenés una hija. A ver, son logros importantes. Sí. Sobre todo teniendo en cuenta tu historia. Sí, sí, a partir del nacimiento de ella. Esa historia, no tu historia, esa parte de la historia. Sí, yo en realidad, cuando lo recuerdo, empecé con tratamiento psiquiátrico y psicológico, pero después volvía, yo le digo que es vivir en automático, porque lo volví a bloquear. Es que era como, vivía, pero no registraba. ¿Hay cosas que te disparan el recuerdo? Sí. ¿O ya tenés una barrera y decís, bueno, yo no entro más ahí? No, no, sí, me siguen disparando, pero bueno, ya hoy tengo herramientas y, por ejemplo, en la pileta, que es uno de los hechos que yo recuerdo, un abuso que fue en una pileta, esta sensación de meterme a la pileta y me da asco en los pies, tocar el fondo, no me quedó otra que con mi nena, al no saber nadar, nada, hacer el esfuerzo y hacer el ejercicio de, bueno, ya, esto ya pasó, estás en otro momento, pero bueno, igual los pies quedan contraídos. ¿Tu cuerpo no prescribió? No, para nada. Ahí está. No prescriba. Si hubiese prescripto, o está en camino, digamos, está en camino. Sí, yo diría que... Por el tema de la esperanza, no de lo que parla. Yo diría que es una herida del alma. Ojalá que, no sé, que fuese una fractura y se pone un yeso, se yesa el hueso y listo. Sí, sí, sí. Pero es una herida que siempre está y hay que aprender a vivir día a día con eso, porque quedan secuelas en el cuerpo, en el alma. No lo voy a poner en duda, al contrario, pero te quiero decir, la vida tiene claroscuros. Sí. ¿Nos ponemos del lado de la luz? Sí. Sí. Gracias, Melinda. A vos.